¿Están arreglando la calle del Puebla? Sí, vamos a arreglar. Entonces, vamos con los puchotes. ¿Tienes cerrado? Sí, ¿qué? No cerrado. No manches, se quemaron todos los viñedos. ¿De qué? Se quemaron los viñedos. Mira, está hasta la madre de la lumbre aquí. Bien gacho que está, Hugo. No marches. ¿Ahorita estoy grabando? ¿Ahorita? Sí, está grabando, Yuri. ¡Holy cow! No marches. I hope people are not in there. ¿No caminan? ¿No caminan?